¿Qué es el barrio? No preguntaría de dónde viene, sino qué sabe y cómo los haga saber. Entonces, tener más profesionales nos da otra perspectiva, el barrio. Y nosotros desde el centro comunitario, ese sentimiento de comunitario, de trabajar en conjunto, de que los problemas se resuelven más fácil, digamos, trabajando en grupo, que realmente pasó con mis propios medios, ¿no? O sea, eso es un poco la idea, ¿no?, de generar organización para resolver mejor los problemas. Que los problemas son más allá, más allá de la puerta de mi casa, ¿no? Son, o sea, yo considero que mi casa es el barrio. El barrio, la ciudad, mi país, mi mundo, ¿no? O sea, es como que son todas distintas escalas, pero que... Y todo lo que pase alrededor de esas circunstancias escalas, me afecta. Nosotros, si bien, digamos, acabamos de comer, una cuestión histórica, se dio que había una necesidad concreta, digamos, que es falta de nutrición en los chicos. Me parece que la nutrición más importante es la educación. Una persona puede estar muy bien comida, pero si no tiene capacidad de pensamiento crítico, la idea, en definitiva, es una estropía, lo máximo es generar pensamiento crítico de los chicos que pasan por acá. Porque vos le preguntás a un pibe, y bueno, terminás en los secundarios, ¿qué vas a seguir? Y no, yo voy a trabajar. Y el que te dice, sí, yo voy a seguir alguna carrera que por lo general le deje plata. Y cuando hablo con estos pibes me doy cuenta que como que no saben que hay un montón de otras cosas que también pueden estudiar y que ellos estarían como más en la chat porque sería algo que les guste a ellos. Gracias.